Comenzamos en Nicaragua donde familiares están denunciando detenciones ilegales de ciudadanos por asistir a las marchas de este fin de semana registradas en diversas partes de ese país que culminaron con el reporte de más de 28 detenidos. Este lunes los familiares llegaron a la sede de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua. Álvaro Navarro del portal web Artículo 66 entrevista a uno de estos familiares detenidos. Vamos a verlo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por la oportunidad de darnos a conocer otro acto de arbitrariedad, otro acto de abuso de este gobierno que siempre está haciendo las cosas indebidamente porque nosotros tenemos el derecho de andar en marcha, tenemos el derecho de protestar y eso es lo que estaba haciendo Kenia. Kenia María, desde que comenzó las protestas, desde el 18 de abril, es una de las mujeres que ha estado encabezando porque tiene amor a su pueblo, porque tiene amor a Nicaragua. Ella lo que nada más quería con una bandera azul y blanca y decirle a este gobierno que ya no queremos más opresión, que queremos de verdad democracia. Así que el día sábado 25 de agosto fue apresada de manera ilegal, no presentaron ninguna orden para que supiera los familiares, otros familiares que estaban en el lugar donde allá la fueron a capturar. 15 personas, fueron 15 policías uniformados, dos patrullas policiales fueron a un lugar donde ella no habita. Ella andaba ese día de paseo, no llegaron a su domicilio que está radicada a ella y con su cédula de identidad, la andaban persiguiendo parece. Así que ese día sábado 25 de agosto, dos patrullas la llegaron a buscar a ese lugar y la retuvieron ilegalmente porque no nos dan a conocer. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan para estar ella ahora en el chipote? Sí, mi nombre es Gabriel Enríquez Ramos, ¿verdad? Yo soy compañero de vida de Yaritza Rostrán Mairena. Ella fue capturada viniendo de una marcha de León, captura arbitraria totalmente. Yo venía en un vehículo, está en todo su derecho de hacer marcha, respaldada por la Constitución. Y está en el chipote con otros muchachos que lo agarraron, que es Levis y Victoria. De Yaritza solo nos han dicho que realmente existen en el chipote. Los otros muchachos no han querido dar información. Ayer les fui a dejar comida. Lo mismo, pues que no, no quieren dar información de los demás muchachos. ¿Y ella era una de las que parecían con prensa de prensa? Sí, claro que sí. Ella era vocera del UNAM. Es vocera del UNAM. Estuvo en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Y estuvo en la Mesa de Diálogo también. O sea, es una fudera pública y es un dirigente, pues una vocera. ¿Qué le han hecho a ustedes ahora? Absolutamente nada. No sabemos las condiciones físicas, las condiciones morales en que se encuentran. Porque no nos dejan ni siquiera verla, ¿me entiendes? Ni alguno de los muchachos tampoco. Solo nos confirmaron que ella estaba ahí, pues, pero no se sabe la condición. En el chipote, sí. En el chipote, exactamente. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de acciones? Pues Yaritza, su labor ha sido pública. Claro. Y es legítima. Y que se esté cometiendo en este caso arbitrariedad y apresamiento. Claro, injusto, totalmente injusto porque ella está en su derecho, ¿me entiendes? Todo lo que ha hecho ha sido dentro del marco de la legalidad. O sea, a ella por andar en una marcha no se le puede imputar nada. Le abrieron un proceso, si le van a abrir un proceso que después de las 48 horas que se cumplen hoy, pues es deber avisar también, ¿me entiendes? Para tomar las medidas pertinentes de esto. Mira, eso es inconstitucional porque la sustraen de su juez natural, eso dice la Constitución. Pero el año pasado, los honorables padres de la patria reformaron el Código Penal y prácticamente violentaron ese principio constitucional del juez natural. Entonces ahora, según el Código Penal, el Código Procesal Penal pueden sustraer de su fuero natural, de su fuero natural y lo pueden sustraer y pueden llevar el proceso aquí, en cualquier lugar donde ellos se les pede su regalada gana. Como te digo, es inconstitucional, pero en nuestro país eso es, no sé, es papel mojado, pareciera que son principios románticos, que el respeto a la Constitución es un romanticismo. Pero la verdad que nosotros, como funcionarios de derechos humanos, hacemos todas las diligencias que la ley nos manda hacer. Entonces nosotros estamos agotando procedimientos que la Constitución y demás cuerpos normativos nos mandan.